¡De venga la alegría! ¡Nos hicimos nosotros juntos! ¡Por eso, que venga la alegría! El fin de semana pasado, nuestro querido Raúl Osorio cumplió 41 años de edad. ¡41! Bueno, eso sospechamos. ¡41! Algo doloroso porque Raúl teme a crecer. Mira, tú tienes casi 40 años. ¿Vas a cumplir mañana? ¿Cumples este...? ¿Siempre dices que tienes 35? 35. ¿Siempre dices que tienes 35 otra vez? Bueno, bueno. La onda es que Peter Pan es un niño muy delicado que vive en un mundo imaginario. Ah, igual, Rulo, igual que tú. Tú eres un niño como muy delicadito que vives en un mundo imaginario en el que te crees galán, gracioso y famoso, Rulo. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Ok. ¿Por qué no estás chavando? Ah, Peter Pan es un niño que viste un traje pegadito verde con mallitas delicaditas. Rulo, Rulo, ya, ya, párenle. Igualito que tú, Rulo, a Peter Pan le gustan también las mallitas. A ti también te gustan las mallitas. Ah, sí, pero Peter Pan no tenía celulitis y Rulo, ¿sí? Yo tampoco tengo celulitis. Rulo, ¿eh? Ya estuvo, ya estuvo. Rulo, déjenme en paz, por favor. Producción, ¿no se supone que yo soy la estrella de esta historia? Ya me agarraron de su puerquito, ¿no? Amigo descubridor. Señor Raúl Osorio, le tengo malas noticias. Se ha descubierto y los especialistas dicen que el síndrome de Peter Pan se ha convertido en un término psiquiátrico para describir a un adulto que es temeroso de sus obligaciones y compromisos que además se niega al paz conforme a su lado. Pero, mira, queremos tanto, pero tanto a Raúl que primero le regalamos una llamada telefónica y casi llora. Mira, esta persona te quiere mucho. ¿Por qué? Es una persona que, desde mi punto de vista, no la conozco demasiado. ¿El productor? No, no, no. En serio, en serio. No la conozco yo demasiado, pero por lo que me han contado, es una persona que ha estado cerca de ti, que te ha apoyado, que te quiere, que se muere en la raya contigo. No me asustes. ¿En serio? Y la verdad, este día quiere expresarte su cariño. A ver. ¿Está en la lía telefónica, por favor? Compadre, ¿cómo estás? ¿Ya me ibas a hacer llorar? Y después, le enganchamos la vida al rulo. Bueno, no solamente la vida, el pelo, la nariz y todo con su pastel. Después del cumpleaños de Raúl, la noticia del fin de semana fue que, ¡Venga la alegría! Ganó la copa de baile para todos. Donde, por cierto, Anita Alvarado, tuvo una aparición especial. ¿Qué digo especial? ¡Muy especial! ¡Venga la rompía! Yo prometí hacer algo y, bueno, pues ya me vieron las pompas, salieron por tiempo, por tres. ¿Eh? No, pues ya de nuevo, yo prometí que iba a suplir a Mauricio de Mariter y no lo ven. ¡Venga la alegría! 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 de vacaciones fue Mauricio Mancera y para no cansarse el chamaco llegó con asistente para la derecha para la derecha por eso me voy de vacaciones muy amable, muy amable hija y ya en el confesionario todo volvió a la normalidad y Fernando mostró su famoso paso de baile voy a recordarlo voy a recordarlo ¿empezaste con pa' qué? me pareces este ítem les voy a confesar algo muy importante que por ahí fue un sal cheque así soy de talentoso esta semana en una revista salió a la luz que Mauricio Mancera y Raúl Osorio se odian Raúl abordó el tema esta semana salió en una revista de chismes de publicación de corazón revistas de corazón no, de chismes que yo hice unas declaraciones en las cuales decía que cuando tú me atacabas era como cuando un perrito chihuahueño ataca a un perro grandanes no, Berman no, grandanes un poquito más grande no quiero negar que hice esas declaraciones no en ese contexto pero bueno seguramente está grabado y... no le saques no le saques siempre que andas de ti me comparas tu miedo no, no tengo miedo eh no, no, bueno que traigo un seco traigo un seco traigo un seco por favor para tu abuelita gracias 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 que detalle cheque brinda brinda que bonito que bueno esta semana también estuvo llena de magia magia con nuestro maguito Mancera practicando eso lo viste en una película lo viste en una película tranquilo los niños no lo intenten en casa pero quinta palabra me regaste a pedo ahora mire para quinta palabra y en tres minutos no está ¡ay! y a propósito de las palabras la pelirroja Sidney aprovechó su momento para llamar la atención de Mau. Siguiendo con las palabras y las chicas de ballet, descubrimos esta semana que Anette, sí, la bella Anette, no solo es sexy y bonita, también es consejera. Bueno, ¿qué digo consejera? Es editorialista. No, 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 ¿qué digo editorialista? Bien podría ser Anette, guía espiritual. Ladrón. Ladrón. Ladrón que roba, ladrón. Compren, no roben, compren. Toma clase. ¡Qué buen consejo, eh! ¡Qué buen consejo! ¿Qué tal? Llegamos al momento de la comedia. Ahora a cargo de Fernando y Maritere. Maritere y Fernando, mano a mano, cara a cara. Cuerpo a cuerpo. Bueno, si quieren los dos, claro. ¿Qué le dijo un perijo a otro perijo? ¿Quién es? No sé, ¿qué le dijo? ¡Rub! ¡Samba!